hola bueno pues voy a dar y voy a empezar a empacar esta caja claro que pues no voy a terminar mirada esta toallita está nueva o sea pues estas toallas que yo compro la voy a poner primero luego voy a echar mira estos son los ganchos de los que te hablaba son son así ganchos en las cuales usted puede es uno solo es uno solo pero tú puedes poner los 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 pantalones o lo que tú quieras colgar esto estoy aquí por ejemplo se mueve esta cosita se mueve no sea no la pongo porque tengo el celular en la mano esta se mueve hasta acá bueno lo que tú quieras esto sí es definitivamente para las blusas entonces aquí puedes poner una dos tres cuatro y cinco si ves esa y esta puede ser para lo mismo para pantalones o para camisas y la manera esta también es así tiene varias entonces este mira de aquí como con esto se le baja y vuelve otra vez y se sube y se enchoque